Hey amigos, bienvenidos a un nuevo video a mi canal, soy Eudy Campos y me da mucho gusto que estén en una nueva aventura de Carriereando con Eudy Campos Hoy estamos en el barrio San Antonio, en el casco urbano de Chalatenango, porque mire, jalas un elote Así es como dice ahí, jalas un elote, porque estamos en Basolote, el lugar donde le hacen todos los platillos a base de elotito Así que venimos a conocer y además venimos a probar los saltamontes tostaditos que aquí venden con cada platillo Así que con eso venimos a continuación en Carriereando con Eudy Campos, suscríbanse, denle like, compartan Los que no se han suscrito al canal todavía, háganlo, que eso es de gran ayuda para nosotros Así que intro y venimos con el video ¡Gracias! 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 He tenido unas ganas de venir acá, tenía unas ganas de disfrutar de cada uno de los platillos que aquí sirven Vamos a poner un poco de contexto, este es un negocio cuyos platillos son a la carta y todos están hechos a base de elote O sea, es algo que a nosotros nos encanta, a los salvadoreños nos fascina el elote, nos fascina todo lo que tenga que ver con elote Y aquí han dado un paso, o no un paso, 10, 20 pasos diferentes y un poco que novedosos en torno al proceso de elaboración de platillos a base de elote Así que vamos a entrar para que nos cuenten cómo es, cómo surge la idea, cómo se está desarrollando este negocio Que bueno, hay que decir que tiene muy buena aceptación por parte de los chalatecos Y todos los que nos ven fuera de chalate, queremos que se vengan y que disfruten estos ricos platillos a base de elote Así que vamos a entrar para conocer, aquí nos va a atender la encargada, la dueña, la patrona Que no le gusta que le digan así, ¿verdad? Isela, ¿cómo está Isela? Estamos por aquí esperándonos que les gusten nuestros platillos Y la verdad es que me siento emocionada porque cada vez se une más gente a nuestra familia y cada día somos más grandes Excelente, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de Pasolote El esposo de ellos es muy amigo mío y entiendo que es una idea de ambos Pero comencemos, ¿de dónde viene Pasolote? La palabra como tal, ¿qué significa? Sí, hace poco hice un video en TikTok explicando el nombre porque muchos nos preguntan Y realmente es fácil, nosotros te vendemos vaso en el... O sea, elote en vaso Elote en vaso Dependemos un poquito más de años y ya la cosa que... Los churritos, que no sé qué, ya eso a mí lo he probado y a eso voy No tenía la oportunidad y por eso lo probé y yo dije Esto es una locura, es una locura rica Entonces, ¿de dónde viene esa idea de cada uno de los platillos? Sí, la verdad es que la idea en sí viene de México Yo traje la idea de allá, estuve viviendo un tiempo allá Y se me hizo bien traer la idea aquí a El Salvador Ya que no había un restaurante de base de elote, ¿verdad? Sí, en sí, todo Entonces, le comenté a mi esposo y le dije Mira, yo tengo esto en mente Al principio a él le pareció así loco Me dijo, no amor, es que la gente es un poco cerrada Y no le va a gustar, yo le dije, probemos Y la verdad es que me hizo caso, lo hicimos Y gracias a Dios, los salvadoreños lo tomaron a bien El elote es un alimento que es muy delicado Una vez cocido es muy delicado ¿Cómo hacen ustedes para preservar la frescura Y que no pueda, digamos que, arruinarse, ¿verdad? Para poder hacer todo el tema de los platillos Ok, nosotros tenemos dos preparaciones Los fines de semana tenemos la preparación de la mañana Que nos dura hasta las dos de la tarde Y ahí volvemos a hacer el mismo procedimiento Y poseemos para más tarde, ¿verdad? Porque el elote en sí nos dura como siete horas Pero ya aquí, con la mesa térmica, nos dura mucho más Pero si nos sobra elote, digamos, si hoy fue un día malo Y nos ha quedado elote, lastimosamente Si no lo podemos regalar por el tiempo A veces que ya es muy noche, lo tenemos que botar Porque no podemos tener elote recalentado Sí, porque el sabor cambia Cambia, se vuelve como moligoso Se mantiene bien, pero el buen salvadoreño le da el sabor Y dice, no, ese no es de hoy Entonces, hasta el día de hoy no hemos tenido ese problemita El elote siempre es tiernito, del mismo día Es cortado en la madrugada y ya La preparación en la tarde Entonces, nunca hemos tenido elote en sí Para el siguiente día recalentarlo Así que no sabría decirte cómo es, ¿verdad? Pero sí, me imagino yo que se nota Bueno, la idea nació porque usted vio como esta idea en México Pero ahora Basolote tiene y me va a decir cuántos platillos Pero la pregunta voy ahí Esa locura de que de repente le voy a echar esto Que a la sopa le voy a echar esto Que a la esto le voy a echar esto Me imagino que los platos han surgido Han tenido como una evolución Usted tuvo la idea, pero los platos son ideas ya de ustedes ¿De dónde vienen? O sea, se sientan Mira amor, como usted le dice Mira amor, vamos a echarle esto Vamos a aplicarle esto Lo prueban Uy, está muy ácido Así es como lo hace Sí, realmente quería llegar a ese punto Este, cuando yo digo traje la idea Todos piensan, ah, copió los platillos Copió las recetas No, yo traje Bueno, pero no importa La idea en sí De la manera de comer el elote así en este país Pero cada platillo Toda la receta es bajo Nosotros que hemos sentado Y hemos visto Ah, esto va con esto Esto va con lo otro Que combinen Entonces cada platillo que nosotros tenemos Lo dibujamos Para ver cómo se va a ver en la presentación Porque cuenta bastante, ¿verdad? Y ya unimos los sabores Y decimos, ah, eso le falta algo ácido Como le ha sido un poco pitoso Y le ponemos Porque han venido clientes Y nos dicen, mire, yo quiero tal producto Y se lo damos tal como está en la foto Y me dicen, pero que se ve igualito Y yo le digo, nosotros estamos lo que están Claro, porque ustedes lo han creado Exacto Y me dicen, no, yo pensaba ver algo diferente O sea, la foto está en una cosa Y yo pensaba que me iban a poner otra cosa Pero realmente los platos Sí, son creados por nosotros Y las recetas todas podemos a probar Ah, miren, me gusta Y así estamos ¿Cuántos platillos tiene ella? Aquí en el menú Contamos con 12 productos Aquí Pero en realidad son 25, ¿verdad? Aquí está, mire Sopa Lote 5.99 Es una sopa instantánea Con elote de granado Una camita de doritos de queso Tajín, ketchup, mostaza Mayonesa, salsa negra Queso cheddar Chili de la casa Carne en salsa roja Que no pica Y queso rallado Miren Esto lo veo así Como que guácala Qué rico Una sola combinación De colores Dulces, salados Ácidos Pero me imagino Que han de ser Deliciosos Los chelotes Miren Esto es cheto Celote de granado Queso cheddar Y queso rallado Un eloco Así para que usted El dorilote Que es una bolsa de doritos Completo Elote de granado Queso cheddar Chili de la casa Miren Hay una cantidad Bueno Dicela La encargada Del negocio Nos decía De que son 23 Los platillos Que tienen Aunque aquí no están Todos Miren Este se me antoja Va de elote Se llama Son dos elotes Y tiene además Elote de granado Tiene salsa negra Los elotes Están bañados En queso cheddar Chili de la casa Y creo que tienen También Esto lleva Empanizado De polvo picante Vasolote Que es el elote normal Con Con las cosas El elote Desgranado Con todo lo que le echan Al elote loco Acidito full Mira Que hay de todo El ahogado Un elote entero Empanizado De polvo picante El elote Desgranado Con polvo picante Chips y queso cheddar La combi Quiero La combi completa La canción que le gusta Al chele Al chele Te gusta la canción Bachelet La combi dice El exquisito Mira hay un montón Mira este que bonito A ver cuando me regalan A mi uno de estos Te amo Ay la media naranja El elote desgranado Dice ketchup Mostaza Mayonesa Salsa negra Queso cheddar Y una dedicatoria Donde le pueden decir Te odio Ya no quiero Es que bonito Sería que le mandáramos Uno de estos Y ya no quiero Nada contigo Va Calidad Y porque solo te amo Puede ser que ya no quieran Nada con vos Y te regalen Uno de estos platillos Este es el clásico El elote loco Ay que a mi me encanta Y aquí están Los adicionales Son 23 platillos Don Eudi Que va a pedir usted No se todavía No se si no ha visto el menú Como va a saber Si si ya lo vi Hay muchas cosas Pero usted ha venido acá Y que le ha parecido El vasolote Super bueno Son bien ricos Lo recomiendo Hoy que le dije yo Que iba Bueno Íbamos a hacer este video Un par de días atrás Y el emocionado Me decía Ay que rico Y hoy que ya Cuando ya se acercaba la hora Me decía Ya se me antojo más El vasolote Y otra Relax Eche ese agua Que ya vamos a llegar Este Y vos chile Que vas a pedir No se No he visto el menú No he visto el menú Cuantos me dijo que tienen ya 23 23 Platos a base De elote Y nosotros Lo único que hemos probado Es el elote loco El tradicional Que me imagino Que aquí lo tienen Si si Se lo tenemos disponible Vamos a hacer un paneo Miren que bonito Quien hizo esta Esta pintura Y se la El artista Se llama Eduardo Hernández Es de Chalate Chalatenango En Facebook Lo pueden encontrar Como Eduardo Hernández La verdad De que Se ilusió Nosotros le dijimos Mira Tenemos esa Esa pared disponible Te la damos Usa tu imaginación Y le dijimos Vos tenés que usar Algo que represente Al Salvador En todos los sentidos Y la cultura mexicana A nuestro Emprendimiento El elote Y la cultura mexicana Porque pues se le ve Un poco de respeto También Y él Hizo eso Y nos apareció Bueno A todo el mundo Le gustaba La verdad Es súper genial Este mural Hágame por favor Una toma del mural Si no se ve bien Hágase un poco Hacia atrás Para que la gente Pueda disfrutar Este Qué mural más chulo El elote Con todos los colores El torobos Tomate Que es de los ingredientes Que utilizan El queso Que es uno de los ingredientes Y bueno De ahí Colores La calaca Y todo lo demás De la cultura mexicana Miren Estamos en Basolote Vamos a sentarnos Ahorita Vamos a ver el menú Y vamos a ver Qué pedimos Y vamos a probar Los benditos Chapulines Tostados De Basolote Yo quiero que usted venga Y que lo pruebe Usted va a probar Eudito Ah Pues por eso venía También Si es que a mi hijo Le encanta Este 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 Emprendimiento Y este sabor Del elote Y también viene Mi sobrino Emerson Que ya me ha acompañado Algunos videos Son locos Basolote Son Basolote Love Como dice La pared Así que Nos vamos a sentar Y vamos a ver el menú Bueno Ahí ya están preparando Los platillos Miren Chips Ay qué rico Porque es papa Qué rico Yo pensé que era De los De la otra marca Aquella De los flaming hot Que no mucho Ajá Ajá De eso Bueno miren Ahí está Aplicando En la cantidad De 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 elote Qué rico se ve Ese elote Así Blanquito Fresco Húmedo Y ahí ¿Cuál es su nombre Señorita? ¿Cómo? Majo No le gusta Que le digan Majito Ahí está Majito Es que la veo Así toda tierna Ahí está Majito También preparando La sopita De Eudi Miren Ahí le están Aplicando Acerca Eudi Por favor Eso Que la gente Le den ganas Cuando estén Viendo Esta Locura Deliciosa Son de las locuras Que valen la pena Probar Estamos en Basolote Estamos en Y por qué No entraron Si no les iba Les da pena Les da pena Ay disculpe Entonces la incomodidad Este Bueno ahí están Ya preparando Mire aplicándole Todo lo que La La salsita La mostaza La salsa negra La salsa El ketchup Ya se me hizo Agua la boca Es que yo soy Yo soy Loco Elote O sea A mí me gusta Mucho El elote Mire eso Eso Mire eso Grábenmelo Por favor Cuando le echan Ese quesito Wow Qué cantidad De queso Niñecela Qué cantidad De queso Se unen Yo ni hablo Porque Se me hace Agüita La boca No puedo hablar Porque Se me hace Agüita La boca Este es el chili Esto es una de las cosas Que más me gustan Chili es una mezcla De carne Molidita Con salsa Así se prepara Lleva frijolitos También La idea es que eso Reboce Y que bote Eso Si no nos Tiene gracia No, no, no Ahí lo vamos A probar Cuando Usted Ahí está Mire Don Eudia Don Eudia Lo veo así Como con ganas De Qué está pasando Aquí Dice Bueno Miren Qué rico Se ve Esto Yo le Allá Allá Esos son Los chapulines Ya tienen Los chapulines Ahí preparados Para que Los apliquen Al platillo Y nosotros Usted tiene que ver Cómo Cómo Es esta Experiencia Nos van a servir Así como En un platito Solo Para que Los probemos Y nos van a Servir Ahí Ahí Chapulines Ya le vamos a Hacer como Un zoom Bien cerquita Para que Usted Lo vea Este Y pueda Apreciar Esta Deliciosa Locura De Niña Isela Y de Luis Porque es Una Deliciosa Locura Y así Lo veo No le molesta Aquella locura ¿Verdad? Dicen que El mundo Es de Locos Los Locos Son los Conquistadores Siempre Y los Soñadores Bueno Ahorita Ya nos Prepararon Dos de los Platillos Que era el Dorilote Dorilote Miren Vamos a ver Aquí lo voy a agarrar yo No se preocupe No lo llegue hasta la mesa Miren Aquí está Háganmele un acercamiento A decir verdad Se ve como que Si fueran unos Frijoles Bien tostaditos Me da la impresión Como que son Frijoles tostaditos Así los veo Sí Este Ay No sé Cómo Bueno Me voy para la mesa Y allá voy a agarrar Un poquito Para probarlos Nunca los he probado Y este Vamos a irnos Para la mesa Para probarlos Mientras Vamos a ponerlo allá Lo que graba Ahí Grabe ahí Donde están preparando El otro platillo El dorilote Vamos a poner esto Por acá Cuidado Ahí está el otro De los platillos Dorilote Se llama Que es una Es una combinación De doritos También elote Desgranado Que es como la base De lo que aquí venden Y Toda la Explosión Que Majito Va a preparar Ahorita De salsitas Ketchup El queso cheddar Queso cheddar Y Chile Ah Ok Wow Wow Chile Wow Chile Vas a comer Algo Sabrosote Vamos a hacer algo Te voy a dar la mitad De mis chapulines Y vos me vas a dar la mitad Del platillo Te parece El chile Mira acá Poné la cara Poné la cara El chile ¿Ah? Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro Dice ¿Qué dijiste? Cuatro La mitad y mitad Te doy mis chapulines Y me das la mitad De tu plato Te parece Vaya Ahí está Miren Ahora sí Ya vienen los otros platillos Aquí está la sopa Es una sopa maruchán Que se ve rico Así que Vamos Bueno Vámonos para la mesa Ahora hábleme De la locura Más reciente Que tienen en Basolote Porque esto Yo no me imaginé Probarlo nunca Y vine aquí Justamente Porque yo dije Tengo que probar Tengo que vivir La experiencia Para que usted También la viva ¿Cómo es? Sí Tenemos ahorita Los chapulines Realmente es algo Exótico en el país Ya que aquí en El Salvador No se ha visto Los chapulines Aquí ¿Verdad? Entonces Mucha gente no sabe Que son los chapulines Dice Que parecen Tucarachas Pero que son grillos Y en sí El chapulín Es el saltamón Puede que haya En El Salvador Pero no como En México Que son criados En granjas Y ya están Ya directamente Para el público Para venderlos Para comida Entonces Ya es otro proceso Por ejemplo Yo te los tengo aquí Ya Ya solo de ponerlo En el platillo Ya están Preparados Con sal y limón Y ya solo de servirlos No es el animal vivo Que yo lo tengo que matar Nada de eso Y vienen disecados Y todo eso Porque eso sí es importante Y el animal ya viene disecadito Ya viene tostado Frito ¿Cómo es la cosa? El animalito viene tostadito Si tú lo muerdes Y es como que estás comiendo pescaditas De las que se le pone a la yuca En sí Así de rica Sí Bueno Él tiene como un sabor Ya bien único Tú lo pruebas Y dices Ok Está rico Pero no lo puedes comparar No hay comparación Porque yo lo he querido Yo digo Se parece a la pescadita Pero no sabe como ella Entonces Quizás la invitación sería Que se atrevan a vivir algo nuevo Porque bueno Uno está acostumbrado a algo Y no lo quita ¿Verdad? Es eso Y es eso Y yo les invito De que tú no puedes decir No me gusta Si no lo has probado Además de que Los chapulines Tienen muchas cosas buenas Por las cuales Tienes que comerlo ¿Verdad? Por ejemplo Si sufres de estreñimiento Te ayuda Te ayuda Te ayuda En la digestión Si sufres de los nervios También te ayuda en eso Y te mantiene El metabolismo Súper bien Entonces son cositas Que quizás no sabes Pero me gustaría Que Que dijeran Bueno No lo voy a probar Quizás por Por comérmelo Sino que porque yo sufro de esto Y le va a ayudar bastante Ok ¿Cómo lo sirven los chapulines? Eh Bueno Tú eliges el producto Que tú quieres Porque eso Sabe bien con todos los productos Entonces Nosotros le ponemos La porción del chapulín Que ya solo está De servirla Como te estaba diciendo Y ya tú O lo pruebas a él solito Para que tú sepas Cómo es el sabor Del solito O lo revuelves con todo Y ya Todavía sabe más rico Ya con toda la combinación Miren yo Quizás alguno dice Que es mamón Eudi Porque chapulines Y quizás ya lo probaron Han probado otra cosa De hecho A mí hay animales Que los como Y que mucha gente dice Ay no Que feo Y a mí me gustan Pero es que el chapulín No sé Es algo como Como usted lo dice Ay que Es curioso Es curioso Y que la gente viene Y lo ha probado Bueno teníamos una dinámica Hace unos días De que yo les decía Te comes tres chapulines Y te doy un vale Pero el amor al vale Me decía Va está bien Y se los comían Como así Con cara mala Me decía No pero sabe bien Fíjese Sabe súper rico O sea Es un sabor Que no esperaba En mi vida Sentirlo Pero lo estoy sintiendo Y está bien Entonces Si han venido aquí Por curiosidad Pero les ha gustado No me han dicho Mire está feo Mire es esto Sino que Yo he visto la reacción Y les ha gustado Wow Miren que rico Que rico se ve esto Eudi muévalo Mueva eso Muevalo Ahí Ahí Pruébelo 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 Que rico Ah Yo quiero de eso Está rico Yo quiero probar Yo quiero probar De eso Teneme esto Chele aquí Aquí Yo quiero probar Espérame Dame aquí Dame aquí Dame aquí Que rica Esta sopa Niñizela Que rico Este No De hecho No Vamos a ver aquí Chele Dale Dale Aprovecha Chele Miren Rico A Chele le gustan los doritos Rico A Chele Ahí está Miren Que rico Y miren el mío Aquí con los chapulincitos Así que vamos a empezar a comer Para poder disfrutar de estos platillos Vamos a empezar a comer Rico Ya estamos aquí Y vamos a hacer la prueba De los chapulines Usted ya los probó Le gustan a usted Sí O no Ya le gusta Nos vamos a comer Dos cada uno Dos yo Dos vos Y dos euros Comienzo yo Miren Para que lo vea Vamos a Miren Ponga a acérquelo aquí Miren Se logra ver bien ¿Sí se ve? Ahí está Ok Ahí está el chapulincito Vamos a agarrar Dos de estos chapulines Para ver Mmm Es algo diferente Realmente Le describo un sabor del chapulín Como acidito Es acidito Como que si tú Le aplica en algún momento Limón En la preparación No por eso Como se lo trae Ya ves Ah ok Porque si Se parecería que Es como Tiene su limoncito Y lo más rico Es cuando se le muerde La pancita Porque sale un jugo Bien sabrosito Que no quiero preguntar Hay cela Que es ese juguito Pero Es un jugo sabrosito No tienen nada No es que no tienen No tienen tripa No tienen nada Pues si son Son jugositos De adentro de la pancita Mmm Están buenos Bueno Me gustan Ahora le toca al chele Chele Yo te lo voy a dar En la boquita No ni Usted dijo Que iba a comer Está en el de mi Ahí está Miren la cara Del chele Ahorita está Filosofando En el tema Culinario Está degustando Es un catador De chapulines Especial Están ricos Muy ricos Si va O sea Es un alimento Que me imagino Que ya probarlo En la mezcla De toda La El platillo Como tal O sea Potencia el sabor Vaya Ahora agarra La cámara Para que Don Eudi Pruebe lo suyo Ahí está Muestra ahí Los chapulines Espérate que ahí no se ve Aleja un poquito La cámara Que se vea Ahí se ve Ahí está No se ve Ok ¿Cómo lo Percibe? Le gusta Acidito A ver ¿Cómo es? Es ácido No sé Me gusta Lo veo como así Como así Como así Ay a eso Si le salió Bastante Es que cuando uno Los muerde Sale como un juguito Eh Pareciera que es como De la pancita Un juguito rico Pero es una Miren Es una locura Que usted tiene que venir A probar Yo ya le digo Más o menos Cómo está la cosa Esta Está muy rico Y para que vean Que yo no miento Tienen que venir A probarlo Ustedes Verdad Para que Eh Disfruten De todo el sabor Del vasolote Perdón es que no puedo hablar La combinación La combinación De 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 sabores De De Masa buena Vamos a comer Vamos a comer Y después Después hablamos Que rico Hice Que rico Todo Y de verdad Agradecemos La hospitalidad La amabilidad Con la que No solo Nos recibieron A nosotros Que realmente Es la amabilidad Y como ustedes Reciben a todos Sus clientes Agradecidos Y háblenos Horarios Días Que están Y redes sociales De vasolote Bueno Eh Literal Trabajamos Todas las semanas O los martes No Sería de Miércoles A lunes De 11.30 am A 7 pm A menos que El elote Se nos termine antes Pero siempre Estamos publicando Con tiempo Estamos ubicados En Cuarta calle Oriente Barrio San Antonio 20 metros Antes del Premium Center Nuestras redes sociales Serían Instagram Facebook Y TikTok Como Basolote Sv Ok Ahí está Facebook Instagram Y TikTok Como Basolote Sv Ahí ustedes Pueden ver Todos los platillos Vayan Suscríbanse Síganos Porque Ahí pueden ver Platillos Que no están En el menú Y si usted Le gusta Ve alguno Que le parezca Ahí lo puede ver Y evidentemente Venir y solicitarlo Y decirles Mire yo lo vi En TikTok El que usted preparó Yo le voy a ir a usted Y así Le va a ir mejor Todo estaba rico Dicela Me alegro mucho La verdad Es que Tenerlos aquí Porque como les dije Se suman Un poco más A la familia De Basolote Sv Basolotera Como le decimos nosotros Bueno ¿Cómo? La familia Basolotera Ah ok Ahora somos Basoloteros Con todo papá Basolotero Eudi el Basolotero Y no está mal Ese nombre Muchas veces me dicen Eudi Campo Es muy complicado Tu nombre en el canal Eudi el Basolotero Sería calidad Bueno Gracias El Chapulitero Eudi el Chapulitero Este Gracias Dicela Gracias a A Luis Y a tu persona Por habernos recibido Repito Muy amables Muy calidad Y Vénganse Visítenlos No se van a arrepentir Van a comer Y se van a llenar Hasta el corazón ¿Verdad? Si es cierto Y usted come elote Si Pero no se ayuda Eso suele suceder Denle like Compartan Comenten Díganos Si les pareció rico Díganos Si ya vinieron Que comieron Que les pareció Y por supuesto Suscríbanse al canal Nos vemos en un próximo En una próxima aventura De Carrieriando Con Eudi Campos Bendiciones